Bien, hoy traemos una canción de origen italiano, pero que grabó y popularizó el grupo Cazadores. La canción es Lucía. Está en Re Mayor. La vamos a hacer ahí mismo, Re Mayor. Son. Re Mayor aquí, Re Mayor aquí, es lo mismo, donde quiera. Son inversiones. La, Re, Fa. Re, Fa, La. Fa, La, Re. Re Mayor. Entonces la canción tiene una introducción casi, algo así como. Pa, 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 da. Entonces. Pa, 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 da. Pa, ra, 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 ra. Eso es. Re Mayor. Re Disminuido. Sol. Y Sol menor séptima. Regresando a Re. O sea. Pa, da. Hacemos así. Pa, pa, ra, cha, pa, pa, da. Pa, 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 da. Entonces damos el disminuido. Pa, 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 da. Hoy vamos a Sol. Pa, ra, ra, ra. Sol menor séptima. Pa, 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 da. Siempre Re Mayor. El mismo Re, pero disminuido. O sea, vamos a pisar solamente esas dos cuerdas ahí. Pa, 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 da. Nos vamos a Sol. Y el Sol menor séptima. El menor porque aquí lo convertí con este Si bemol ahí. Este Sol. Que tenía ese Si lo convertimos a Si bemol. y el Fa aquí. Para que constituya el Sol menor séptima. Ta, pa, ra, de du. Repito. Pa, 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 da. Pa, 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 da. Entonces Sol. Pa, ri, ru, ra, de, ro. Ra, ra. Regresando a Re Mayor. O sea, Re, Re disminuido. Sol. Sol menor séptima. Regresamos a Re. En tu ventana yo. En Re Mayor. Me voy a Fa sostenido. Cantaba. Fa sostenido menor. Siempre vamos con un arpejo así. Sol mayor. Y con mi corazón, con el corazón. Sol mayor. Decía. Regresa a Re Mayor. Ha llegado la esposa. Ha llegado la esposa. Re Mayor. Mía Fa sostenido menor otra vez. Vamos a Sol. Debo marcharme ya. Regresamos a Re. Lucía. Siempre con el arpejo. No. ¿Qué estás haciendo? En Re Mayor. Me voy a lo que sería Mi Mayor. Pero que voy a conservar el bajo Re. Puedo completar con este Si aquí para que pueda dar el acorde completo. Repito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Qué estás haciendo? No. No llores. Eso es. Mi Mayor. Pero con el bajo Re. O sea, bajo de séptima. Me voy a sol menor séptima. Me voy a sol porque tú, entonces a sol menor séptima. Sabías ya que era casado. Repito. En su ventana yo cantaba y con el corazón decía. Lucía. No llores. Ha llegado la esposa mía. Debo marcharme ya. Lucía. Siempre es Re. El Mayor. Paso el tenido menor. Y sol. Lucía. ¿Qué estás haciendo? No, no llores Es mi mayor, bajo re Voy a sol para decir por qué tú sabías ya Sol y sol menor séptima Que era casado, que era casado Entonces hay una instrumentación También hace el bajo, también Re, do, si, la, sol, pan, sol Si lo quiere acompañar, eso tiene que ser O sea, se hace Re, la, si, la, sol Ese es el acompañamiento en el acorde Ahora con el estribillo Chao, chao, chao Eso es re, la séptima y si menor Me voy a sol Debo marcharme ya Adiós Lucía Entonces repite el estribillo otra vez Chao, chao, chao O sea, re, la séptima, si menor Voy a sol Otro hombre en tu balcón Encontrarás lo mismo Sol, la, la, sol, la, sol Otro hombre en tu balcón Encontrarás Y por tercera vez Chao, 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 chao Pero de una vez Adiós Lucía, adiós Y regresamos a Dios Reintroducción Entramos en otra estrofa Yo me acerqué a tu vida Solo Es la misma secuencia de acorde Re, fa, sostenido, menor Voy a sol Para comprar tu amor Lucía Re mayor Y te compraste el corazón Perdona, pero es así Lucía Siempre con Re, fa, sostenido Sol Lucía Y entonces volvemos a decir La misma partecita de ¿Qué estás haciendo? No No llores Es mi mayor Pero con bajo Re O sea, bajo de séptima Voy a sol Para decir Porque tú Sabías ya Sol mayor Y sol menor séptima Que era casado Hacia la misma parte Está, tan, 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 tan Chao, chao, chao Me tengo que mandar Adiós, chao, 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 chao Chao, chao, chao Siempre es re, la, si Chao, chao, chao Otro hombre en tu balcón Otro hombre en tu balcón Encontrarás Esos son la re Otro hombre en tu balcón La séptima, pero puede darlo Simplemente la mayor Encontrarás Nuevamente Chao, chao, chao Adiós, Lucía Adiós Vuelve la melodía Para el final Pam, pam, pam Entonces hacemos Pa, pa, ra, ra Pa, ra, ra Ra, ra, ra Ra, 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 ra Ahí está la canción Es una petición Que alguien me hizo Hace un tiempecito Y quise Hacerla Dejo la descripción Dejo en la descripción Del video Los acordes Les pido Se suscriban al canal Si no lo han hecho Darle like Y compartir con los amigos A ver si crecemos un poquito Y sobre todo Apréndasela